Gracias. Gracias por eso, está buenísimo, yo acabo de llegar por el pelote previo, pero felicitaciones porque sea tan masivo y voy a dar tantas ganas de discutir esto que hacemos, esta comunicación pública de la ciencia. En principio, querría hacer una queja a los organizadores del panel, porque yo pensé que iba a estar, este panel está integrado por científicos y comunicadores, y luego se coló alguien. Científicos y comunicadores. Científicos y comunicadores. Voy a tratar de saber que somos muchos y así está bueno que podamos tener un debate tanto entre nosotros como con ustedes, como con la banda, así que vamos a ver cómo podemos organizarlo. Y en eso, cuatro cosas que me metí para decir a propósito de estos amores y odios, la ciencia en los medios masivos de comunicación. En principio, ¿de qué medios masivos voy a hablar? Voy a hablar de dos medios masivos. Uno es la tele, que probablemente acá van a hablar bastante también, claro, y de Arido. Yo no voy a hablar de medios gráficos, seguramente va a hablar de Valeria, no voy a hablar de radio, seguramente va a hablar de Antonio. Pero sí voy a hablar de otro medio masivo de comunicación, que es este. Este es un libro, en particular es el libro de la Red Argentina de Peripos Científicos. Pero el libro es un fenómeno masivo de comunicación absolutamente subutilizado, y tenemos ejemplos maravillosos de que puede llegar a ser masivo. Vieron en las últimas listas de bestsellers de los últimos cuatro meses, estaba primero o segundo un libro de ciencia, el libro de Stani Basra, que se llama Agilmente. ¿Qué puede gustar más o menos? Pues un libro de ciencia, de divulgación científica. Y de pronto fueron los libros más vendidos en Argentina durante muchísimo tiempo. También pasó con Reparenza y con muchos otros. Y no pensamos cuando pensamos en medios masivos en los libros. Por eso lo quiero incluir en esta breve participación del panel, no solo de la tele, sino también los libros como comunicación masiva. Y me quiero dedicar a tres de las muchas preguntas que hay en comunicación pública de la ciencia. Una es ¿qué contamos de ciencia? Por supuesto. Otra que es el gran tilombo de la comunicación pública de la ciencia, de quién hace, de qué pasamos al quién. Y la otra es preguntaría un poco el cómo y el cuándo. Así que con estas breves preguntitas, al cabo de unas tres horas de exposición, nos vamos a llegar a un resultado bastante interesante. Y quiero empezar por el quién. El quién hace comunicación pública de la ciencia en medios masivos. Que no hemos resuelto este tema y todavía supongo que en el Congreso han hablado bastante sobre esto y seguramente seguiremos hablando. Si realmente corresponde esta pregunta. Si es una pregunta adecuada, preguntar quién tiene que comunicar la ciencia, particularmente en medios masivos. Estoy hablando de tele y de libros. Si no estoy hablando de medios gráficos en general. Están los grandes bandos, ¿sí? Lo que yo digo siempre, y Valeria siempre se enoja, que es la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. Porque realmente existen esos bandos todavía a la hora de comunicar. Porque ya estamos en la red. Es cierto, es cierto. Haciendo la ciencia al mal y el periodismo es bien. Ah, bueno, empezamos. Existe este debate. Uno puede pensar que es un debate absolutamente estéril, pero existe, con lo cual no podemos ocultarlo. Es cierto que está, y quiero ponerlo en ejemplos muy claros, me voy a ir de la serie de los libros y voy a ir a revistas, en este caso. Quiero poner dos ejemplos antagónicos de quién tiene que contar la ciencia según dos visiones de comunicación. Un ejemplo es la revista Ciencia Hoy. La revista Ciencia Hoy, que está cumpliendo 25 años, es el ejemplo de que la ciencia la cuentan los científicos. Y se acabó. No hay lugar para la profesión del periodista científico. De hecho, no hay periodistas científicos en Ciencia Hoy. El otro ejemplo, si lo hacemos a nivel local, podría ser la revista Exactamente. Una revista institucional de comunicación pública de la ciencia, hecha por periodistas científicos. Por supuesto, tienen las fuentes ahí al lado. Van al bar y encuentran al investigador. Pero es otra mirada de quién lo tiene que contar. ¿Son realmente antagónicas? Bueno, en los papeles sí. De un lado están los científicos contando, de otro lado están los periodistas contando. ¿Deben ser antagónicas? Definitivamente no. Ahí es donde yo creo que es estéril esta discusión. Porque claramente estamos parados en el medio de dos grandes mundos y no estamos aprovechando lo mejor de esos dos mundos. Todo vale, al contar la ciencia, y eso me voy a referir en un ratito, vale siempre y cuando mantengamos el rigor científico, que ¿quién lo asegura? El científico. Pero vale en tanto y en cuanto estemos contando algo que del otro lado se esté escuchando. Y ahí ¿quién tiene la palabra? El periodista, divulgador o como querramos llamarlo. Entonces, con respecto al quién, creo que hay que seguir discutiéndolo. Hasta que nos pongamos de acuerdo en que hay actividades complementarias, afortunadamente, y que podemos laburar juntos. Esto no es fácil. De hecho, acá estamos en el bando de la comunicación. Esta es una facultad con carreras de comunicación. Por supuesto, hay científicos presentes que están interesados en esto. Pero en general hay científicos que están por fuera de esto, que están pensando ¿qué está discutiendo esta gente? ¿Están metiéndose en mi disciplina para ver cómo contarla? Yo soy el que la tenía que contar. Solamente planteo esto, en aras de la brevedad, de que es una pregunta válida en el sentido de que está en el campo de nuestra disciplina plantear quién cuenta estas cosas. Creo que vamos a llegar, una vez que lo disputamos mucho y nos creamos mucho, en que no va a ser una pregunta válida. Por ahora lo es y la dejo planteada. Voy al ¿qué se cuenta? El ¿qué se cuenta? Es obviamente, se cuenta la ciencia. Y acá quiero hablar en nombre de un tipo que muchos de ustedes conocen, que a mí me gusta mucho realmente su mirada sobre la ciencia, Marcelino Seregido, Pirincho Seregido. Él menciona que hay dos versiones de la ciencia, por así decirlo. Por un lado la ciencia profesional, la investigación científica. Y por otro lado, la ciencia en tanto mirada, en tanto curiosidad, en tanto ganas de hacerte preguntas. Él se refiere más bien a política científica, pero yo traslado este mismo debate a comunicación pública de la ciencia. Hay comunicación de las dos versiones, por supuesto, del AVE. Un ejemplo de comunicación de la investigación científica profesional es el periodismo científico. Cuando Valeria hace una nota sobre qué hace tan investigador, obviamente está contando la investigación profesional. Cuando en el programa de Claudio y Adrián también entrevistan a un científico, están contando la investigación profesional. Lo mismo cuando Antonio entrevista en su programa de radio a un investigador profesional. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Pero creo que lo hacemos bien, dentro de todo. Creo que no hay grandes fisuras en esto. Posiblemente tampoco hay grandes recetas o grandes magias para hacer. Hay que contar lo que hacen los científicos. Es parte del trabajo del comunicador, del divulgador. El otro universo, el de contar la ciencia, creo que tenemos muchísimo por delante para hacer. Encontar nuevos formatos y recursos para hacerlo. Básicamente, hay una forma de contar la ciencia, que es lo que un tipo como Carlos Derassi, no sé si lo conocen, Carlos Derassi fue el tipo que inventó la tíldora anticonceptiva, se llenó de plata, absolutamente, no, de guita mal, tiene 90 y pico de años, y a partir de entonces se dedicó a comunicar la ciencia, e inventó un género llamado ciencia en ficción, que es contar la ciencia ficcionalizadamente, o bien utilizar a la ciencia como para darle más credibilidad a una trama ficcional, o de teatro, o lo que fuera. Ya tenemos muchísimos ejemplos. Guillermo Martínez, Ian McKinwan, Derassi mismo. El habla de ciencia en ficción, yo lo transformo en ciencia de contrabando. ¿A qué me refiero con ciencia de contrabando? Contar la ciencia donde no se espera de la conteros. Contar la ciencia en un relato de un partido de fútbol, contar la ciencia en la cocina, contar la ciencia en ámbitos donde uno no estaría esperándola. ¿Por qué? Porque la ciencia es que no es anticuerpos, claramente. Uno no quiere ser evangelizado de ciencia. Uno no quiere que alguien venga y le baje línea de qué es la ciencia, qué es la investigación. Si vos la contás de contrabando, con rigor, o sea, no más la fruta, vas a tener un público ahí, en todo caso, más desprevenido y más dispuesto a entender una respuesta científica. Hay, efectivamente, una distancia entre el comunicador de ciencia y su público, entre la ciencia y su público, más bien. Esto lo cuenta maravillosamente Adrián Paenza cuando dice que a la gente le encanta no saber nada de matemática. En cambio, si me encanta eso, lo cuenta con orgullo. Sí, yo me llevaba siempre matemática malo, su hijo también, es un cazo el pico. Pero con la ciencia pasa lo mismo, existe esa distancia, y si vos te planteás a evangelizar con ciencia, que lo solemos hacer, y con la antorcha de la ciencia, te lo suele darme y nada. En cambio, si vos aprovechás este concepto de ciencia de contrabando, ciencia metida donde no se la esperan, por ahí podés tener un público que, de otra manera, no tendrías. Después la responsabilidad es tuya para mantener ese público. Por tanto, ¿qué contar? Me parece que dividido en esos dos grandes ramas, acá seguramente se va a hablar bastante de contar la investigación científica, pero también pensar en esto de contar la ciencia en tanto preguntas. Y finalmente, el cómo contar la ciencia. Y acá, esto es lo más importante, por ahí que querría decir brevemente en el panel. En principio, la ciencia no tiene noticias. Nosotros, y acá hablo nosotros en tanto científicos, muchas veces somos inquiridos sobre la base de qué descubriste hoy, o qué noticia hubo hoy. Nunca hay noticia, la ciencia nunca descubre nada. Eso es lo que tengo que decir de tiempo. La ciencia nunca descubre nada, compañeros. Y es cierto, lo que tiene la ciencia son historias. Historias que se van construyendo a lo largo de mucho tiempo. Y en general, el comunicador de la ciencia, particularmente el periodista científico profesional, tiene el deber de transformar esa historia en una noticia. Y se queda un montón afuera. Y ahí se generan los grandes roces entre los científicos y los periodistas. Pero lo dijiste de esta manera, no dijiste esto, no dijiste lo otro, porque obviamente es una cuestión de espacio y de tiempo que no te permite contar una historia. Y te obliga a contarla en forma de noticia. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para aprovechar al máximo nuestros medios, en particular televisión y libros? Lo que nosotros solemos hacer cuando hacemos un programa de tele de ciencia, o escribimos un libro de ciencia, es que nos olvidamos de la tele y de los libros. Nos acordamos de la ciencia. Nos olvidamos del formato que estamos utilizando para contar un mensaje que nosotros creemos que es muy importante, poderoso y hasta entretenido. Ejemplo típico. ¿Qué es, barra, era un programa de ciencia, tradicionalmente? Un programa del formato, género, plantas y escritorios. O sea, dos personas hablando, frente a un escritorio largo, con una planta, preferentemente un potus. Y dos tipos hablando. Y dos tipos hablando. Eso no es que... Eso es dos tipos hablando que a nadie le va a interesar estar haciendo zapping y quedarse viendo estos dos tipos con plano y contra plano o con un potus en el medio. Nos olvidamos de la tele, nos olvidamos de los recursos que te prevé el formato. Y son infinitos esos recursos. Acá tenemos una especialista en tele, que es Claudio, que sabe mucho de esto y por eso es que los programas que nacieron con esta mirada nueva de pronto se hicieron populares. Y todo vale. Mientras el rigor científico esté asegurado, mientras no mande fruta, vos podés poner minas en minifalda a sortear computadoras. Por supuesto. Porque son las reglas del formato. Estaría una idea. Porque son las reglas de un formato. Vos no vas a cambiar las reglas del formato porque estás haciendo ciencia. Aprovechá al máximo ese formato y los recursos que te permite ese formato masivo porque si no te quedás afuera. Vos tenés que atrapar al que está haciendo zapping y de pronto se quedó viendo algo y después en un rato largo se dio cuenta de que estaba viendo un programa de ciencia. Y eso nos olvidamos. Nos olvidamos del formato en aras de la ciencia. En mi opinión eso es un error. La ciencia tiene que estar asegurada. Nadie puede mandar fruta. Vos tenés que estar seguro de que lo que está diciendo está bien. Tenés que tener un panel de expertos, tenés que tener consultores, etc. Si eso está asegurado, todo vale. Lo mismo con los libros. Y acá me pongo la camiseta del editor. Cuando vos le pedís a un científico que pide un libro de divulgación, a la breja particular, no vamos a hablar de etimología, que es algo que me gusta mucho, hablar de dónde viene divulgación, comunicación, etc. Y el tipo, es raro, ¿sí? Es raro lo que le pasa en la cabeza al científico que se pone a escribir un libro de ciencia. En principio se acuerda de que es de ciencia. O sea, todo tiene que estar absolutamente prístino, probado, comprobado. Y eso está muy bien. Pero se olvida de la literatura. Se olvida de que está escribiendo un libro. ¿Y cuál es el objeto de escribir un libro? Que alguien lo lea y que lo lea apasionadamente. Que lo esté leyendo en el bóndigo, en el susto y no pueda dejar de leerlo. O sea, que haga literatura. Y en general la gente se olvida de eso cuando hace un libro de ciencia. Se acuerda de la ciencia y no de los libros. Se olvida de las metáforas, la xenología, la ficción, el humor. Todo lo que realmente hace un libro. Estamos hablando de formatos masivos. No podemos olvidarnos los recursos que nos brinde ese formato. Insisto, estoy suponiendo que la ciencia está a recuerdo. Si la ciencia está mal, está todo mal. Eso está claro. No podemos estar en una zona gris de lo que estamos diciendo. Que es bueno, es más o menos así, total, nadie lo va a enterar. No, eso por supuesto que no. Una vez que eso está asegurado, todo vale en el recurso masivo que estás utilizando. En este caso, televisión o libros. Y por último, quería hablar un poco de otro formato televisivo absolutamente masivo. Que es el formato de la serie documental televisiva. En la cual tenemos muchísima historia en el mundo. Una historia un poco más reciente en Argentina. Hay ejemplos de los 70 y los 80. Hay ejemplos de documentales antropológicos, como de Pelorán, etc. Pero no estamos redescubriendo un poco la forma de contar esto. Y acá me parece que tenemos que volver a las fuentes. Cuando hacemos tele-documental. Y tenemos que volver a ver a los que nos maravillaron. Tenemos que volver a ver a Seigan. Volver a ver a Pronovsky. No sé si lo conocen a Pronovsky. Deco Pronovsky hizo una serie llamada El Ascenso del Hombre. Está toda en Youtube. Que fue la primer serie documental de la BBC dedicada íntegramente a las ciencias sociales. Pero con una perspectiva absolutamente televisiva. Yo lo veo y me maravillan los recursos que usa este tipo. Usa ficción, usa personajes vestidos de... Usa obviamente muchísima producción, etc. ¿Cuál es el castigo por exponerte de esta manera públicamente? Lo que en comunicación pública de la ciencia, en forma académica, se llama el efecto Seigan. Seigan, al exponerse públicamente con Cosmos, perdió credibilidad en la comunidad científica. Al tipo nunca lo dejaron entrar a la academia de ciencias. Con razones absolutamente furias. Decían cosas de su ciencia que no tenían sentido. El público estaba a lo pagote. Seigan, científico, realmente publicaba muy bien. El haber hecho Cosmos hizo que el tipo saliera un poco de la comunidad. De hecho, le empezaron a negar subsidios, etc. Bueno, ese es un riesgo. Tenemos que estar dispuestos a correr ese riesgo. A que nos miren feo. A que cuando pasás por el pasillo en los laboratorios, la gente mire para otro lado. Eso pasa. Me parece que es un riesgo de vale la pena correr cuando uno está convencido de lo que está haciendo. Hay varios formatos en esto para hacerlo, para salir. Uno es directamente dedicarse completamente a la comunicación de la ciencia. Otro es colaborar con los periodistas científicos profesionales. Que los hay en medida creciente. Ahora el interlocutor que tiene los científicos sabe de qué habla y sabe qué preguntar. Y el otro es simplemente quedarse dentro del laboratorio criticando a los que salen a mostrarse. Elijan ustedes en cuál meterse. En el último no se metan. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.